Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Bueno, antes de iniciar con este video recuerden darle like para que pues YouTube te notifique cada que suba video comentar para que pues obviamente más personas sepan de tu comentario y se haga más viral este video compartir este video con tus amigos suscribirte para más videos como este y activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba nuevo video así que sin más, iniciamos con las noticias ¿Y Ayo rechaza la oferta de K-Dramas del escritor de Crash Landing on You? Según un informe de Ilvo, Ayo estaba en conversaciones para el papel principal femenino del nuevo K-Drama del escritor Par Yeun titulado tentativamente The Queen of Tears el informe indicó que el lado de Ayo y el equipo de producción han tenido numerosas discusiones sobre la incorporación de Ayo en el elenco del programa Ayo estaba considerando positivamente el papel sin embargo la agencia de Ayo, Edam Entertainment ha declarado que si bien Ayo recibe la propuesta para el papel él finalmente la rechazó recibimos una propuesta para el nuevo trabajo de Par Yeun The Queen of Tears sin embargo esto es algo que hemos rechazado cortésmente Ayo no ha aparecido en ningún trabajo desde el Hotel de Luna en 2019 sin embargo tiene algunas apariciones programadas incluida la película Dream y el nuevo K-Drama The Money Game The Queen of Tears está escrito por Par Yeun cuyos trabajos principales son Crash Landing on You My Love from the Stars The Legend of the Blue Sea y The Producers se espera que Lee Eun Buck quien dirigió Goblin y Sweet Home asuma el puesto del director principal y la última canción de Big Bang según los fans pronostica la disolución del grupo tan pronto como se lanzó la música el sencillo alcanzó el número uno en las listas de canciones en iTunes en 36 países rompió varios récords y generó varios alquils más que nada los fans están encantados de escuchar las voces después de cuatro años pero tras la alegría del regreso hay especulaciones de que este sencillo es un presagio de la disolución un internauta escribió en una comunidad en línea que siente que Big Bang había dejado indicios de disolución en este video musical el internauta que escribió la publicación comenzó que esto no es oficial y solo es una especulación del video Still Alive el internauta explicó que los cuatro integrantes aparecen por separado en el video musical y nunca juntos el cartel señaló en la escena de G-Dragon se le ve de pie frente a sus fans pero se desvanece como si estuviera listo para decir adiós a Big Bang y preparándose para borrar Big Bang el internauta agregó Top es el único miembro en un planeta diferente como si estuviera diciendo que está lejos de los otros miembros y siente que tiene que ir en una dirección diferente el internauta también señaló que hay un verso escrito en las escenas de Tae Yang que dice Salmo 30 2.11 cambiaste mi llanto en danza quitaste mi silicio y me vestiste de alegría que el internauta afirma que esta frase es expresar como que Tae Yang está listo para recordar su tiempo con Big Bang además el internauta que escribió la publicación explicó que Dai Sung está mirando a su antiguo yo en la escena en la que aparece por último el internauta afirmó que se ve a los miembros alejándose del lugar en el que se encuentran después de que aparece la palabra vida en el video musical como si todos los miembros estuvieran listos para tomar caminos separados en sus vidas el internauta también explicó que hay muchas partes en la letra de la canción que explican que la vida pasa y tienen que recordar el tiempo que ha pasado y los miembros cantan adiós a los días que han pasado y bueno ¿tú qué opinas sobre esto? ¿será que por fin se van a disolver? ¿o serán simples especulaciones? ¿piensas que tienen buen fundamento estas especulaciones? y los ARMY expresan su preocupación después de que los hacen llamar a Jungkook durante su en vivo recordemos que el 5 de abril Jungkook sorprendió a los fans con un directo después de los Grammy 2022 e hizo una transmisión en vivo Jungkook mostró su amor por ARMY compartiendo TMA sobre el evento cantando las canciones e incluso siendo coqueto al responder algunas preguntas desafortunadamente mientras que Jungkook estaba tratando de disfrutar su tiempo con ARMY sucedió algo que asustó al idol la transmisión en vivo se realizó en una habitación de hotel y en un momento Jungkook recibió una llamada sin embargo cuando fue a recogerlo no había nadie ahí estas llamadas telefónicas siguieron ocurriendo pero cada vez que Jungkook fue a recogerlo no había nadie ahí y el idol pensó que le estaban haciendo una broma incluso después de que Jungkook llamó a la persona que lo llamaba las llamadas continuaron y el idol comenzó a compartir sus preocupaciones sobre lo que estaba pasando en particular no fue sorprendente cuando el idol compartió que no le gustaba recibir llamadas porque el sonido del timbre comenzaba a asustarlo porque parecía sacado de una película de terror aunque algunos idols podrían haber evitado decir algo las llamadas fueron demasiado para el miembro más joven del grupo y Jungkook llamó a la persona que lo estaba llamando estás viendo el V-Live ¿verdad? ¿quién es usted? no lo hagas no me gusta el sonido del timbre de la llamada telefónica estoy molesto y da miedo se me pone la piel de gallina incluso mostró el teléfono y enfatizó la seriedad de lo que estaba pasando y por qué le daba miedo y agregó que el teléfono roto y las llamadas parecían de una película de horror al final un miembro del personal tuvo que venir y sacar el teléfono de la habitación de Jungkook después de confirmar que las llamadas no eran de nadie importante cuando terminó la transmisión las ARMY fueron a las redes sociales para compartir las preocupaciones sobre lo que había pasado hicieron tendencia con las frases déjenlo en paz y Sassen en Twitter para muchos que estaban preocupados de que el fan Sassen pudiera haber descubierto el número de Jungkook y decidió llamarlo para confirmarlo otros señalaron que Jungkook solo estaba tratando de ser amable y hablar con los fans pero alguien estaba haciendo que el idol se sintiera incómodo certificándolo en el hecho de que definitivamente no era un verdadero fanático del grupo muchos idols se han vuelto más abiertos acerca de las personas que llaman durante las transmisiones aquellos como Wojong de ATS y Taeyeon de NCT que han compartido sus puntos de vista sobre las Sassen llamando durante las transmisiones y los internautas han aplaudido su honestidad esto me recuerda a los stream sniping que siempre se están uniendo a las partidas de algunos youtubers o streamers y simplemente lo hacen para trolear o molestar pero tú qué opinas de estos stream snipings y por este motivo la coreografía de la chaqueta de los chicos de BTS para los Grammy es realmente arriesgada en la tele al verlo por primera vez los miembros parecen conectar mágicamente con sus chaquetas con un simple giro y continúan bailando en esta formación usando sus chaquetas conectadas como una guitarra ficticia tan rápido como esto pasó los miembros se desconectaron sin problemas mostrando una coreografía más individual arrojando sus chaquetas y arrojando como si estuvieran en pausa para bailar y para bailar para todo un día de trabajo sin embargo a pesar de hacerlo parecer fácil vino con sus propios problemas inmediatamente después del espectáculo BTS reveló lo difícil que es realmente realizar este movimiento durante una presentación en vivo B compartió que si un miembro estuviera un poco fuera de lugar realizando el movimiento toda la coreografía no habría funcionado con el riesgo de enredarse en la presentación en vivo el movimiento en realidad tuvo una tasa de éxito mucho más baja de lo que la audiencia podría pensar Suga compartió que debido a las circunstancias en las que J-Hope y Jungkook dieron positivo al corona y la cirugía de la mano de Jin no pudieron practicar tanto como lo hacen habitualmente y aún tenían que dominar el movimiento en el ensayo justo antes de esto dos o tres veces fallamos solo lo haríamos bien como una vez J-Hope por suerte todo salió bien con sus chaquetas sin embargo todavía les preocupaba cuando estaban esquivando lásers según los miembros las cosas no salieron según lo planeado ahí pero ¿quién podría decirlo con una actuación tan increíble? vi esa parte y me golpeó el láser todo el tiempo reveló Suga bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este dale like si llegamos a 500 likes publico otro video como este comparte este video con tus amigos comenta si llegaste más rápido que el rap de Suga y les recuerdo también que si quieren ganar tanto dinero como yo y comprarse todo esto descargan la aplicación Quai y utilicen mi código Quai147999247 para que la app les dé dinero por usar mi código y por ver videos de BTS sin más nos vemos hasta la próxima ¡añón!